David es el productor cantor, no sé si lo escuchaste otra vez mi querido Rafa, ya que estamos en viernes de chispotorreo, ¿no? Del pitorreo, del pitorreo. Del pitorreo, exactamente. Bueno, ya le cambió nuestro querido David. Quiero comentarte, Rafa, que también otro de los puntos importantes de la mañanera que me llamó mucho la atención es cuando se refiere a las redes sociales. Lo importante que son esas redes sociales. No sé si te gustaría platicarlo. Vamos a escuchar la pregunta que hace nuestra compañera de Oro Sólido, Nancy Rodríguez. Y ahorita me das tu comentario sobre esta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿te parece? Adelante, adelante, señorito. Gracias. Bueno, hay que respetar la libertad. Me tardé más de la cuenta en encontrar la palabra, porque no me gusta lo de la tolerancia. Me gusta más el respeto, que es más profundo. Entonces, respetar la libertad. Las redes sociales han cumplido una función muy importante en la transformación de la vida pública de manera especial en nuestro país. Ayudaron mucho en el cambio, en la transformación. Es indiscutible. Quienes estuvimos en la oposición mucho tiempo, sabemos de lo que se padeció por los cercos informativos, el bloqueo que padecimos. No sólo eso, las campañas de desprestigio, la guerra sucia. Y no podía uno defenderse, porque no había manera. Ni siquiera se aceptaba el derecho de réplica. No había forma de responder, no había manera de salirse del cerco cuando querían destruir a alguien. Entonces, vienen las redes sociales y ya uno tiene posibilidad de responder, de contestar. Lanzan una calumnia y uno puede ahí responder. Antes no había eso, no existía esa posibilidad. Bueno, ¿cuál fue la actitud de los medios en el 68? Y así, en otros casos, era obedecer y callar. Y no había garantía para la libertad de expresión, que por cierto, el día de hoy es el día de la libertad de prensa. Pues ahí lo tienes, mi querido Rafa. Muy interesante lo que nos menciona el presidente. Déjame te reabro el micrófono, porque lo teníamos ahí medio pegado. Esa es usted que la tecnología no tiene palabra de honor, señoras y señores. Pero pues sí, ahí lo tenemos. Rebidimos al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Vamos, se refiere a todo esto. ¿Cómo es que las redes sociales tienen un papel transformador? ¿Cómo es que antes esto no se podía? ¿No había un derecho de réplica? Y funciona ahora con las redes sociales. ¿Qué te parece esto, Rafa? ¿Qué te parece esto, Rafa? Y les vamos a seguir dando la vuelta, Toñito. Esa es la realidad. ¿Por qué no ve? ¿Mandé? No, definitivamente le estamos dando toda la vuelta y esa es la realidad que tenemos nosotros en nuestros pasos. Pero continúa, Rafa, perdóname. No, no te preocupes. Pues es que realmente es eso. Qué bueno que el presidente, digo, lo vivió en carne propia esta mafia que eran las televisoras donde solamente se vendían al mejor postor y le daban las entrevistas, los espacios. Y decían a la conveniencia de, pues en ese entonces fue de Fox, que fue uno de los que provocó esta censura al presidente López Obrador hoy cuando era candidato a la presidencia en el 2006 contra Calderón. Entonces, hay que decirlo con todas sus letras. Qué bueno que el presidente, al vivir este bloqueo informático, le esté dando esa apertura. Ya lo vemos con el Internet, que se está respetando a las redes sociales. Qué bueno que les está dando esa apertura, esa credibilidad. Y qué bueno que la gente, que es lo más importante, porque cada perfil de Facebook, de Twitter, de YouTube, está aportando a la libertad de expresión. Está aportando a que haya más diversidad de opiniones. Y eso es lo más fundamental, lo más importante, para que esto pueda ser el pie hacia adelante a una verdadera democracia, Toño. Así es, mi querido Rafa. Te saluda Vicente nuevamente. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos contigo para cerrar. Recuerde que se apoyan nuestros patrocinadores también.